Es que no tiene sentido esto ¿Qué pasa Jaime? ¿Ya te has enterado de la aliada? Madre mía En primera división Y todos los jugadores de segunda Han venido y se los han llevado ¿Qué te parece? Clausura, Pagada y fuera Otero, Sánchez Cárdenas, todos Se los han llevado Nos dan un equipo ahora De la cantera Y a jugar en primera división ¿Te lo puedes creer? ¿Qué vamos a hacer ahora? No tiene sentido No sé, no sé cuál puede ser la solución Lo vamos a tener muy complicado este año Para poder mantenernos en primera Muy difícil Es que es un equipo nuevo Y me dice que tenemos alguno Nada, es que no hay nadie ¿Qué hacemos? Sí, ya, claro Seguir como estamos Pero a ver Otra cosa no podemos hacer Entrenar, sí O podemos entrenar Pero En fin, no sé A ver, perdona un momento Sí Hola Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, crack? ¿Quieres cenar? Sí Claro ¿En serio? Perfecto ¿Dónde quedamos? Vale Sí, sí, sí Ningún problema Allí estaré Y hablamos Perfecto Hasta luego No sabes quién me acaba de llamar Que quiere jugar en nuestro equipo Es el mejor Que podemos tener Además que es que viene perfecto Para el ASMRtist Fútbol Me voy Que no quiero hacerle esperar Me voy a cenar, ¿vale? Nos vemos Dale, dale El ASMR de Juan En persona ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien No estamos mal La verdad que tu llamada Me sorprendió ¿Estás sin equipo? Pues sí Actualmente estoy sin equipo Me parece estupendo La verdad que hemos tenido Un problema Al subir De segunda división Aquí a primera Y es que han venido aquí Pues la verdad que Muchos de ellos Han destacado bastante Y se han pagado La clasura de recesión Y se han marchado Y la verdad que Tenerte aquí Pues es un honor ¿Podemos hablar? Sí, sí, claro Hablemos Cuéntame ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Bueno, yo quiero Ser indiscutible en el equipo Quiero jugar todos los partidos También quiero Por lo menos Dos, tres años De contrato Porque tú ¿Qué edad tienes? Yo tengo 36 36 Sí Entonces eso Bueno, sí Dos años Puede estar bastante bien Me parece correcto Perfecto También quiero Cuatro millones Al mes Creo que es un poco abusivo Pero hombre Me acabas de decir Que habéis tenido Los frases de recesión O sea que tenéis dinero Está bien También te daremos ese sueldo Perfecto Pero yo quiero una cosa De que me metas Por lo menos Diez goles esta temporada ¿Los tienes? Muy bien Entonces ¿Tenemos acuerdo? Tenemos acuerdo Perfecto No te vas a arrepentir Tú tampoco Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Jaime, Jaime Jaime Tenemos al mejor delantero Que se puede tener En este equipo El ASMRtist Fútbol Club El ASMRtist De Juan Espíritu Tenemos acuerdo Además Puede estar disponible Para el siguiente partido Esto va a ser una locura Bueno, a ver No quita que nos hayan quitado Los mejores Pero oye, esto ayuda Y además Pues eso Que La afición Lo va a agradecer Un fichaje así En fin Me voy a la rueda de prensa Que ya verás Va a ser Graciosa la cosa En principio No voy a decir Que hemos fichado A este jugador O sí Ya veremos Voy para allá Hola mister Con respecto al año pasado Hay un equipo nuevo ¿Nos puede explicar Qué ha pasado? Pues sí Nos hemos quedado Prácticamente Sin ningún jugador Del año pasado El motivo ha sido Pues sí Han venido con la cláusula Al ser tan bajitas Al ser jugadores De segunda división Y bueno Pues Han limpiado Este equipo Que teníamos El año pasado No cabe duda Que Vamos a Intentarlo Con estos jugadores Los jugadores nuevos Que hemos traído De la cantera Y bueno Seguramente Que van a ponerle Muchas ganas Para dejar a este equipo Aquí en primera división Teniendo en cuenta Esto que explicas ¿Vendrá algún fichaje? Bueno Es probable Que algún fichaje Venga Sí Seguramente Para el siguiente partido Pues podría estar ¿Veremos a ver Si no se tuerce nada Pero de momento Pues no No voy a decir Que jugadores Hola mister ¿Cuál es el objetivo Para esta temporada? Bueno Pues lo que queremos Es conseguir 40 puntos Y salvarnos ¿No? Por lo menos Estar Más de una temporada Aquí Sería Lo suyo Después del Temporadón Que hicimos La temporada Pasada Pero bueno Lo dicho Al no tener Los jugadores Del año pasado Pues veremos ¿No? A ver Estos jugadores Digo lo mismo Le van a poner Muchas ganas Son gente De aquí De la casa Y Garra Y esfuerzo No les va a faltar Bueno chavales Bienvenidos Al primer partido De liga Nos enfrentamos A la Almería En nuestro estadio Sois todos nuevos Ya nos hemos conocido Los entrenamientos Entre vosotros Y es verdad Que tenéis Buena Dinámica Pero bueno Estamos aquí Para quedarnos En primera división ¿Vale? Sois muy importantes Todos Para este reto Que tenemos De conseguir Cuanto antes 40 puntos Nos vamos a enfrentar A los mejores Equipos del mundo Y bueno Con el Almería Hay que tener cuidado Porque ya conocéis Este gran jugador Sadik Muy alto Muy rápido Que nos coja Las espaldas Por favor Porque como la coja Se acabó ¿Vale? Muy importante La En defensa ¿Vale? Todos juntos Defendemos En bloque Nada de individual Uno con uno Nada Todos en bloque ¿Vale? Y si tenemos Alguna oportunidad Pues espero Que la podamos Meter ¿Vale? Tenemos aquí Al nuevo jugador En la ASMR De Juan Muchas gracias Crack Por haber fichado Por este gran equipo Espero que Te encuentres A gusto Y que nos des Alegrías Muchas alegrías Esta temporada Pues nada Gente Vamos a por ellos Y que nos des ¡Suscríbete! 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 Bueno chavales, muy bien El primer punto Está muy bien Hemos tenido nuestras oportunidades Pero llegarán, ¿vale? Llegarán Está muy bien empezar Sin encajar goles Y nada, un puntito para casa Muy bien, ¿eh? Habéis luchado perfectos Como guerreros Así es como os quiero ver toda la temporada Si seguimos así Pues seguramente Nos quedemos aquí en primera, ¿eh? Enhorabuena chicos Descansad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video